Pues buenas tardes chicos, que tal estáis, espero que estéis genial con el tema de la cuarentena y tal Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el diario de desarrollo que acaba de salir de Imperator Rome Tiene bastantes cosas chulas y tiene una gran noticia que la vamos a tratar Pero quiero mencionaros un par de cositas muy muy rápidas para que no me digáis que me enrollo como las persianas Antes de empezar los vídeos y que voy directo al grano, en fin, vamos allá, ¿vale? En primer lugar, muy rápido, Paradox se ha anunciado un nuevo estudio afincado en España Se llama Paradox Tinto, hay un vídeo en el canal por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? En segundo lugar, Crusader Kings se acaba de anunciar un concurso con el que podéis sacaros el Crusader Kings 3 gratis, ¿vale? Solo tenéis que echarle bastante imaginación y tenéis que hacer una competición de contar una historia Lo podéis hacer formato texto, lo podéis hacer vía vídeo, ¿vale? Hay bastantes formatos Lo comentaré mañana también en el vídeo de Crusader Kings 3 Y la idea es que de todos los participantes, los 10 ganadores de la mejor historia se van a llevar O mejor hecha, mejor currada, no lo sé, está por aquí la información Se van a llevar una copia de Crusader Kings 3 Royal Edition gratuitamente Ha cambiado un trabajo, está claro, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Por si queréis conseguir el Crusader Kings 3 gratis y os molan estas cosas Eso está ahí Y finalmente, el sábado, a las 7 y media de la tarde, hora española Es el Paradox Insider, lo emitiremos en directo, ¿vale? Pero aparte, el sábado es día 6 y estaremos emitiendo también otra cosita en directo Que tengo muchísimas ganas de que veáis Dicho lo cual, vamos a empezar ya con el diario de desarrollo de Imperator Rome Minuto y medio he tardado en empezar, ¿eh? No es tan loco como otros diarios de desarrollo, pero es que esta semana está siendo muy loca En fin, vamos allá En primer lugar, la gran noticia, por fin Paradox nos ha escuchado a la comunidad Menos mal, van a sacar el DLC de Epiro Lo van a separar del pack de reserva del juego Lo van a sacar a la venta independientemente Y lo van a reforzar Le van a meter misiones propias Y alguna cosita extra que nos enseñarán la semana que viene, ¿vale? Pero, de momento, la gran noticia es que por fin el pack de Epiro va a ser adquirible De forma individual y aparte va a venir mejorado Por supuesto, todos aquellos que ya lo tengamos, como es mi caso Se va a mejorar retroactivamente, ¿vale? Todas las misiones, los que ya tenemos el pack de Epiro Las vamos a recibir de forma retroactiva Vale, esto es todo por la introducción al diario de desarrollo Vamos allá, ¿vale? Lo que vamos a ver en el diario de desarrollo de hoy Es más profundidad respecto al tema del reward cultural Que sufre Imperator Rome con el parche 1.5 Y es que, como sabéis ahora, las culturas de nuestro país se van a dividir en tres categorías La primera es la cultura principal del país Es la cultura que es la nuclear La inherente de tu país La que principalmente la población va a ser de allí, ¿no? Al menos inicialmente la población de tu país va a ser de esa cultura En segundo lugar tenemos las culturas integradas Que van a ser todas las culturas que les demos el rango o de ciudadanos o de nobles Es decir, si les permitimos ser o bien ciudadanos o bien nobles Serán culturas integradas en nuestro país Y finalmente el tercer tipo son las culturas no integradas Estas culturas son las que no les permitimos llegar ni siquiera a rango de ciudadano Ni a rango de noble en nuestro país Y van a ser, pues eso, simplemente culturas no integradas Que estarán por ahí pululando Y seguramente darán bastante burla, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo la interfaz definitiva De... Uy, va Nunca... Me cago en la puta... Nunca consigo acertar con esto Perdonad, ¿vale? Aquí estamos viendo la interfaz definitiva ¿Vale? De... De un poquito el tema cultural Aquí, bueno, hay un poco de work in progress todavía Pero esta es la interfaz definitiva Se ve bastante, bastante más bonita Y veis que hay una nueva opción Que son las opciones que ahora vamos a hablar de ellas Y vamos a ver también Y aquí vemos un poco también Verdonad Cuáles son las poblaciones que hay en nuestro país Y qué porcentaje ocupan Y este tipo de cosas, ¿no? Una vez las seleccionamos, ¿no? O sea que es bastante visual A nivel de interfaz Esto parece duro decirlo del Imperator Romé Pero parece que por fin Han hecho un buen trabajo con esta sección Así que una buena noticia por aquí, ¿vale? O sea, las cosas como son, ¿vale? Cuando se hace algo bien Hay que mencionarlo Y en este sentido Al menos a primera vista Parece que está bien hecho el tema de la interfaz Respecto a la cultura, ¿vale? En fin, más cositas que nos dicen Como decimos Cómo seleccionamos A qué rango cultural queremos que lleguen Cada cultura, ¿no? Hasta dónde queremos que lleguen Si queremos que lleguen a ser ciudadanos Si queremos que lleguen a ser libertos Todo este tipo de cosas Pues lo hacemos con los derechos cívicos, ¿vale? A cada población A cada cultura Que haya presente en nuestro país Le vamos a poder Establecer un derecho cívico Estableciendo hasta dónde queremos Que llegue en la escala social, ¿no? Hasta dónde queremos Que pueda llegar a progresar Una cosa que puede pasar Es que tú, por ejemplo Pongamos este caso, ¿no? Somos Roma Y hemos limitado a los mesapios A que sean como mucho Hombres libres Pero había dos mesapios Que eran ciudadanos ¿Quiere decir esto que van a ser ciudadanos para siempre? No Poco a poco van a ir democionando Van a ir bajando de nivel Hasta ser hombres libres, ¿vale? Es decir que Si tú estableces un derecho civil Poco a poco Toda esa cultura Se va a ir adaptando Se va a ir poniendo En ese derecho civil, ¿vale? Que tú hayas establecido Bueno, aparte también pueden cambiar Cuando un territorio cambia de manos Por supuesto Imagínate que un territorio que era parte de Esparta Lo ha conquistado Macedonia Y esa cultura en concreto Pues tiene unos derechos distintos en Macedonia Que en Esparta Pues se va a adaptar a esos nuevos derechos Conforme pase el tiempo, ¿vale? Por supuesto Establecer derechos No es algo que se haga inmediatamente, ¿vale? O sea, tú estableces los derechos Y poco a poco Con el paso del tiempo Se va a ir adaptando La cultura a esos derechos, ¿vale? A cambio de estabilidad O sea, no todo es gratuito Esto es interesante Una vez establezcamos Un derecho civil de una cultura En nivel ciudadano En nivel noble Ya se va a considerar Una cultura integrada, ¿vale? Esto creo que se ha entendido antes Pero lo puntualizo Por si acaso, ¿vale? Más cositas No es instantáneo Y aparte tenemos Una novedad Que son las decisiones culturales Y es que a partir de la 1.5 Con cada cultura Vamos a poder tomar Decisiones especiales Relativas a estas culturas, ¿vale? En este caso Vemos que en la imagen Está seleccionada La cultura Me cago en la puta madre Vemos que está seleccionada La cultura babilonia O babilónica Y vemos que tenemos Varias decisiones ahí Crear una guardia de honor Permitirles que se autogobiernen A nivel municipal Hacer un mecenazgo O promover unos ciudadanos Administrativos O algo así, ¿no? Estas son algunas de ejemplo No son todas las que hay Ni mucho menos Y algunas van a ser específicas De algunas culturas, ¿vale? Esto es un poco Pues sin más Interacciones que vamos a tener Con las culturas, ¿vale? En plan Cuando tenemos Interacciones con los personajes Que podemos, pues yo que sé Sobornarles Podemos Persuadirles Todo este tipo de cosas Pues de forma un poco similar Con las culturas, ¿vale? Van a Cada interacción va a tener unos costes Y nos va a dar unos beneficios distintos, ¿vale? Un poco Según lo busquemos ¿Vale? Hay tres grupos de decisiones Unas van a ser Van a variar según si Son Para una cultura que esté integrada Para una cultura que es nuestra cultura principal O para una cultura que no esté integrada ¿Vale? Según si eres una de estas culturas Si son una de estas culturas Nos permitirán acceder A unas decisiones u otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos Me cago en la puta madre Aquí tenemos otra, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, los púnicos Que en este caso están integrados Y tenemos la posibilidad de fundar una colonia El derecho de casarse entre culturas, entiendo Protegerlos contra la tortura Que esto, por ejemplo, estáis viendo Que nos quita estabilidad Pero a cambio Conseguiremos felicidad Conseguiremos menos salida de esclavos Y ganaremos aprobación O pérdida de apoyo De facciones del Senado, ¿no? Derecho de entrar en contratos legales O derechos de herencia, ¿no? Vemos que son Acciones distintas Bueno La mayor cantidad de las poblaciones Nos dicen que van a ser Precisamente las que no están integradas Y aquí tenemos, pues, un poco Las que son sus acciones, ¿no? Que ya las hemos visto La guardia de honor La autogestión municipal Patronazgo Y los administradores ciudadanos Y bueno, esto Como digo, va a afectar a su felicidad O sea, que si queremos que una cultura Este de guays con nosotros Pues tenemos que tomar una De estas acciones Para que estén de puta madre con nosotros, ¿no? Aquí estamos con las integradas Con la principal, perdón Que, bueno, pues Hay otras acciones O sea, un poco distintas En la medida de lo posible Y estas son las principales, ¿no? Exención Exención de las De los impuestos del censo Derecho de apelación Bajar las restricciones de ciudadanía Y proteger los derechos De tierras O algo así ¿Vale? Pero bueno Eso Vamos a afectar las culturas De bastantes maneras, ¿no? No solo con la posibilidad De establecer su derecho civil Sino también con estas acciones ¿No? Aparte Han cambiado bastante Han añadido nuevos mapas De carácter cultural Para que veamos con facilidad Qué culturas están presentes en el mundo Es decir Que tú, por ejemplo Haces clic en una cultura ¿Vale? Por ejemplo En la... Yo qué sé En la aramea Y vamos a ver Dónde están Todas las poblaciones De la cultura aramea ¿Vale? Se van a iluminar Se va a poner en gris el mapa Por así decirlo Y se van a iluminar Solo aquellas áreas En las que haya presentes Culturas arameas ¿No? Por ejemplo Si son una minoría Yo qué sé En Macedonia O... Bueno, se entiende ¿No? Más o menos la idea Aquí por ejemplo Han hecho clic En la cultura Cartaginesa Y se iluminará Aquellas partes del mapa En las que están presentes Los púnicos ¿No? De una manera distinta Esto obviamente Hasta que no lo veamos Dentro del juego Pues no lo veremos claro ¿No? Así que... Ah, bueno Aquí lo estamos viendo ¿No? Los masilios por ejemplo Nos dicen dónde están presentes Como digo esto Quizá no se vea aquí Tan claro Pero tendremos que verlo Una vez que estemos Dentro del juego Así que este probablemente Sea el último diario De desarrollo Quiero decir La semana que viene Vamos a verlo Del pack de Epiro Y supongo que faltarán Ya las notas del parche Y poco más Supongo que cualquier día De estos anunciarán La fecha de lanzamiento Así que una gran noticia Respecto al pack de Epiro Por fin Por fin Porque esto ya Vamos pidiéndolo Muchísimo, muchísimo tiempo Así que genial ¿Sabes? Y guay por Epiro Porque va a recibir Ese cariño especial Y luego todo el tema De la cultura Pinta muy bien Pinta bastante mejor Que cuando hicieron Lo de la religión Sobre todo a nivel de interfaz Me ha sorprendido Porque pensaba Que iba a ser como más tosco Y parece que va a ser Como sencillo de ver Dónde están todas las culturas De un país Y esas cosas Así que Bien, bien por Imperator Que vayan En buena dirección Al menos aparentemente Todo esto habrá que probarlo Cuando llegue el momento Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Y ya está listo Dónde están en la superficie